Un nuevo Salón Internacional del Automóvil, el sexto en nuestro país, se está llevando a cabo. Es un evento único donde las terminales automotrices toman contacto directo con sus clientes. Comenzamos el programa del día de hoy de esta manera. Mira. El sexto Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires comenzó con la jornada de prensa donde se presentaron los principales modelos que llegarán en los próximos meses al mercado local. La muestra abierta al público en el predio ferial de La Rural en Palermo está dejando un saldo positivo en todos los conceptos que hacen al evento. En esta oportunidad, el Salón de Buenos Aires cuenta con un centenar de expositores que representan un alto porcentaje de la industria automotriz local entre fabricantes, importadores oficiales, autopartistas, medios especializados y otros. El Autoshow Porteño integra el calendario de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, es decir, tiene relevancia y reconocimiento mundial, y en la presente edición crece en sus dimensiones a 45.520 metros cuadrados, ya que agrega un pabellón más en comparación con la edición anterior. Los organizadores, la empresa AMC Promociones, que también organiza el Salón de París, entre otros, estiman superar el récord de visitantes de la historia de la exposición, que data de 2011, durante la anterior edición, cuando 537.000 personas pasaron por la muestra. El resultado de esto último todavía no lo podemos asegurar, pero hemos presenciado un más que interesante número de visitantes a la muestra. El contexto, según Dosier, llega en un momento en que el alto índice inflacionario y las distintas opciones de financiación, sumado a un tipo de cambio desdoblado, favorece las ventas de vehículos de todas las gamas, incluso los superiores, que se comercializan en pesos, tomando como referencia el valor del dólar oficial. Sin dudas, con mayor previsibilidad para que los fabricantes y los importadores puedan amortizar sus inversiones, el Salón contaría mayor cantidad de modelos y con marcas que han decidido no participar de esta edición. Pero sin lugar a dudas, lo que verán a continuación en estos especiales de Dosier, reflejan que estamos a la altura de un gran evento para la región. Dosier, reflejan que estamos a la altura de un gran evento para la región.